Hola, bienvenida a mi podcast, Saca el Bosquerón que hay en ti. Este es el episodio número 35. Te habla Rixabet, soy tu coach, tu mentora en todo este proceso de creación. Te ayudo a tomar acción, a organizarte, a que creas en ti para que logres cada uno de tus sueños, para que logres moverte del lugar. Y hoy te voy a enseñar cómo empezar a tomar acción. Cada vez que queremos ir de todo lo que sabemos, de toda esa información grabadita en nuestra mente, a tomar acción, hay algo que nos paraliza y que nos deja siempre en el mismo lugar. Pero tomar acción hacia el logro de tus sueños y hacia el logro de tus metas es vital. Pero no es tarea fácil, si no todo el mundo lo hiciera, pero si somos constante y empiezas a crear el ímpetu, nada va a detener ese éxito. Así que tomar acción es una de las piezas más importantes del rompecabezas, junto, por supuesto, con una planificación adecuada y que te empujes, que te empujes para tener éxito. Que todos aquellos que toman acción son aquellos que ven resultados. Lo que más deseo como tu coach y tu mentor es ayudarte a que tomes acción, a que te muevas y empieces a obtener resultados grandiosos. Pero muchas veces cuando hablamos de tomar acción decimos, ¿Cómo empiezo a motivarme para seguir trabajando con mis metas, con todas las obligaciones que tengo, con mis hijos encima, con toda la gente que exige tanto de mí? ¿Y cómo voy a empezar a enfrentar los retos para que no me duela tanto? Muchas veces son cosas no sanaditas que están allí, como cuando tocamos la llaguita, despertando dolor, despertando angustia, despertando desesperanza. Pero hoy te traigo estrategias para que te puedas motivar en vez de caer siempre en el mismo círculo, dando vueltas y haciendo las mismas cosas que vienes por años y años repitiendo. Aquí la idea es que tú puedas encontrar tu propia motivación, automotivarte a diario y que cuando te des cuenta que tu ánimo está decayendo, tu energía o tus niveles de energía están bajando, inmediatamente tú puedas apoyarte en algunas de estas estrategias para volver a tomar el camino, para respirar profundo y decir, ya va, esto no me va a volver a dominar, esto no me va a detener anymore, lo voy a hacer completamente diferente esta vez. Así que para tomar acción es importantísimo que tú puedas, por supuesto, organizar tus metas en pasos mucho más pequeños y alcanzables. Vamos paso a paso, no vamos poco a poco, vamos paso a paso, pero que sean realmente esos pequeños pasos que voy a hacer a diario para que sea alcanzable. Es como cuando queremos hacer una dieta y queremos dejar de comer azúcar, queremos dejar los lácteos y queremos ir a hacer 5 horas de ejercicio todo el mismo día, y ya el segundo día no queremos saber nada de nada porque inmediatamente abandonamos. Si estás trabajando hacia el logro de tu meta más grande, sépáralo en series de pasos que puedas saber que te vas a comprometer para lograrlos. Vas a bajar de peso, quieres hacer ejercicio, empieza con 20 minutos, luego agregas 25, luego 26, 27, 28, hasta que llegas hasta tu hora de ejercicio. Pero después de cada paso, celébratelo, empieza a aplaudírtelo, no esperes que nadie más venga a recompensarte por tu trabajo que está bien hecho, que alguien más te lo diga o otro se dé cuenta, hazlo tú misma. Me celebro que grabé mi podcast, me celebro que escribí mi guión, me celebro que escribí capítulo del libro, me celebro que pude ir a compartir con mis hijos en el parque, que lavé mi ropa, que hice todo lo que tenía que hacer. Con todos esos pasos que vas dando, lo más probable es que siempre te mantengas en ese camino porque es que ya entiendes, mi reina hermosa mujerón, que tu recompensa llega pronto, ya lo estás logrando. No es el día ya cuando llegue la meta, es ahora ya lo estoy logrando. Es más, eso es un mantra bellísimo que he estado repitiéndome todos estos días, cuando apenas siento cualquier desesperanza o veo que todo está completamente como lento, me también te digo, lo estoy logrando, lo estamos logrando, ¿ok? Cada vez que tú trabajas en ti, tú empiezas a conocer tus límites, pero no para permanecer en ese lugar, sino que, mira, no hay nadie más que tu divinidad y tu poder, ese que tienes allá adentro, sin usar, que cuando te conoces mejor, tú puedes identificarlos y decir, ok, llegó la hora de despertar otra habilidad y salir corriendo a hacer lo que tengo que hacer. Y inmediatamente te mueves despacio, te mueves de allá, desde el fondo de la desesperanza, a salir corriendo a tomar acción. Lo voy a hacer con todo y miedo, con todo y pena, y con todo y que sude, y con todo que no lo puedo hacer perfectamente bien porque siempre hay alguien esperando por mí. Cada vez que tú quieres ir como corriendo detrás de ese sueño, pero sin llevar esta estrategia así, paso a paso, sin conocer tus límites, mira, vas a correr el riesgo de gobiarte, de tirar la toalla en medio camino. Cuando tú descubres ese punto mágico en el que puedes lograr tu éxito sin tanto estrés, permaneciendo día a día motivada y tomando acción todos los días, cuando yo entendí eso, no dejo mis sueños a un lado, ya no los abandono, ya escribo más en esa lista de sueños. Y por supuesto que vas eliminando tus distracciones porque te das cuenta que esas distracciones lo que hacen es que permanezcas en el mismo lugar y que no te ponen en proceso creador, ni en ventas, ni en proyección de tu comunidad, ni nada que tenga que ver con logros. Hay muchas cosas que seguramente te distraen más que otras y por supuesto que hay momentos para distracción. Con esto no te digo que no me distraigo. Me distraigo tanto que yo tengo por lo menos en mi día mi momento de distracción porque es que mi mente, mi cuerpo y mi alma lo necesita para reírme, para gozar, para pensar en otra cosa, para aprender incluso algo nuevo. Pero eso realmente es en función de ir tomando acción. No que me distraigo para no hacer lo que me corresponde hacer para lograr mi sueño, ¿ok? Entonces, si realmente tú empiezas de ahora en adelante a pedir ayuda en lo que necesitas y muchas veces tememos recibir de otros. Eso es mucho de las creencias que tenemos nosotros en la cabeza en cuanto a lo que es pedir ayuda. Porque si algún día en la vida pediste ayuda y alguien te decepcionó, no te hizo caso, te sentiste rechazada y eso se suma a otra raíz de rechazo que tengas en tu vida, siempre vas a sentir que nadie te está ayudando. Pero realmente cuando tienes de la mano a alguien que ya ha logrado lo que tú quieres lograr, vas a acelerar tus pasos, vas a adelantar tu camino, vas a lograr muchas más cosas. Y puede que tú misma lo puedas hacer sola. Por supuesto que sí lo podemos hacer sola, pero nos vamos a tardar mucho más tiempo. Se considera la posibilidad de pedir ayuda, de tener un coach, de tener una comunidad, sobre todo si la quieres crear. Todo el que quiera crear su propia comunidad y ayudar a más personas tiene que permanecer en una comunidad y a un coach y a un liderazgo y a algo grandioso que te lleve por el camino del crecimiento. Si no, eso en cualquier momento va a llegar a su tope, a su techo de cristal. Se encuentra una actividad que te llene de energía, que te haga sentir bien. Ese momento del día en el que decaes, en el que te sientes triste, en el que incluso que a lo mejor lo que tienes es hambre y que tu cuerpo está desbalanceado y tu mente empieza a volar y a decirte cosas desagradables, empieza a arrancar de nuevo en ese momento haciendo algo y un hábito hermoso que te lleve a levantarte de allí lo antes posible. Encuentra una actividad que te vuelva a motivar, que te llene de energía. Si es este podcast, vuélvelo a escuchar cuantas veces sea necesario. Escúchalo todos los días para que vuelvas otra vez a inyectar esa hermosa energía y quieras volver a ir a tu rutina de ejercicio y quieras comer bien, quieras tomarte tu vaso de agua y quieras acelerar tu ritmo cardíaco, pero para llenarlo de oxígeno y de aire mucho más fresco para tu cerebro, para que pienses cosas más lindas porque esto te va a refrescar, te va a ayudar a pensar más claramente. Cuando pensamos con claridad, abrimos puertas, se abren las puertas. Esto te permite ganar muchísimo más dinero, tiempo y oportunidades con tus talentos, con tu trabajo que realizas. Pero si manejas realmente un horario muy exigente y no llevas agenda, se te va a pasar el resto del día tratando de buscar desahogo y descanso y distracción de todo el día de actividad. Ahora, esas horas de trabajo, esas ocho horas que le dedicas a tu empresa, a tu trabajo, a tu profesión, estás dejando a un lado las horas de tu vida, las horas de tu compromiso contigo misma, las horas de tu crecimiento personal, las horas de ese momento y ese espacio donde necesitas llenarte de fuerza, de valor, llenarte de ese amor hermoso. Porque si quieres tener éxito, mira, hazlo. Si no quieres tener éxito, no tienes por qué hacerlo. Si no tienes por qué y no quieres crecer de nivel, no lo hagas. Pero si realmente quieres cambiar tu vida y mejorar tu estilo de vida, por supuesto, el mantenerte motivada, el mantenerte enfocada, el lograr cada una de tus metas va a marcar una diferencia muy grande. Para mí siempre va a ser un privilegio poder anunciarte que tengo una herramienta espectacular. Bueno, muchas herramientas, pero con la que pudieras empezar, que sería ideal, es la agenda. Porque con que te dejes tomar dos cafés en la calle, créeme que te vas a poder comprar tu agenda. Pero es una herramienta hermosísima para que tú allí puedas escribir tus sueños y tu plan de acción. Si no llevas un plan, el día que amanezca lloviendo, todo lo que ibas a hacer debajo del sueño, el sol se va a perder, te lo vas a perder. Porque es que inconscientemente ya tenemos grabado en la cabeza, por lo menos en mi ciudad donde yo crecí, cada vez que llovía, nadie iba al colegio porque no iban a llegar los maestros, porque no iba a llegar nadie. Pero aquí en Estados Unidos me di cuenta que nada se detiene, si hay lluvia, si hay calor, si hay frío, si hay nieve, si lo que venga. Entonces, si realmente tu sueño merece estar despierta, viva y feliz, mi reina, hazlo, muévete, haz un plan de acción, crea una estrategia en tu agenda que te lleve a ser lo más productiva posible en toda tu semana. Todo lo que hacemos por medio de mis programas online, dentro de Meme Academy, es espectacular, porque es ayudarte a crear esos rituales, esos hábitos que más nunca en la vida los vas a querer abandonar porque es que te van cambiando la vida semana tras semana. Te van viendo, te van a hacer ver las cosas de otra manera, en otra perspectiva, incluso a esta misma situación que pudieras estar dándole vueltas y vueltas y vueltas por años. Así que te extiendo esas hermosas invitaciones para que vayas a mi bio, a mis enlaces, si seas parte de cualquiera de estos proyectos, te he hecho debajo de este audio, debajo de este podcast, te estoy dejando de regalito cinco audios de crecimiento personal donde puedes descargarlo y va llegándote uno a uno cada día tu email para que puedas escucharlo y que empieces con algo. Empieces contigo misma en renovar tus pensamientos, tu mente, para que te sacudas y puedas tomar acción. Cada vez que tomas acción, créeme que te abres a nuevas posibilidades, llegan mejores oportunidades, crecen tus aliados, crecen tus ventas, pierdes la pena, ya no tienes por qué esconder tu cabeza ni bajar tu voz, ni encerrarte porque crees que no lo estás haciendo bien, sino al contrario, te llenas de tanta seguridad que vas a querer regalarle al mundo tu libro, tu podcast, tu proyecto, tu programa, tu hermosa contribución que solamente de ti va a salir. Así que todo lo que procede del amor es un milagro y tú eres un milagro porque estás aquí, porque estamos aquí, estamos vivos, ¿ok? Así que es tu oportunidad para sacar ese mujerón que hay dentro de ti. Espero que este podcast haya sido de mucha bendición para ti y ahora a tomar acción. ¿Cuál es ese paso de acción que vas a tomar a partir de ahora luego de haber escuchado ese podcast? Escríbeme en los comentarios para yo enterarme que estuviste aquí, y que esto fue de bendición para ti. Espero verte en el próximo episodio y por supuesto, compártelo, compártelo para que más personas se enteren y para que otras personas sean bendecidas con este proyecto hermoso. Te bendigo. Bye, bye. ¡Gracias!